Por poco se accidenta este motociclista junto a su esposa entre los jirones Santa Inés y Jiménez Pimentel por los cables sueltos que al parecer deja alguna empresa de telefonía. Este lugar, según nos cuenta el motociclista, no sería la primera vez que tiene este accidente y que espera que las autoridades y estos trabajadores irresponsables toman cartas en el asunto y no dejar cables sueltos en las calles, ya que podría pasar alguna persona que no se dé cuenta y accidentarse en el acto por culpa de estos irresponsables. El cable suelto se había enroscado completamente en la llanta trasera de la moto, por lo que tuvo que hacer maniobras para no caerse y evitar un hecho que lamentar. Deja colgado el cable, pues no es posible. Yo estaba acá, si me quema a ver si ya me mataba. ¿En qué se llama lo que se llama la cámara? ¿El producto de la fuerte jalada que le ha dado el cable? Felizmente mi esposa se ha bajado rápido y si no caía con ella. ¿En qué girón exactamente estamos, señor? En el girón que me está en Santa Inés. Se ve constantemente que estos trabajadores privados dejan los cables así sueltos y no es la primera vez en este girón, si no son muchos en diferentes partes de Trapoto. En el hotel Pumbasa, ahí tumbaron un recipiente de vidrio. El cable está colgado y en la noche se arrozó, que me mostró todo mi producto. ¿Qué decir a las autoridades? Según se sabe, ¿qué es telefónica lo que viene realizando este tipo de trabajos? Gracias a Dios un joven pasa por el lugar con un buen alicate y lo pudo este. Ya que en su llanta se ha enroscado completamente los cables. Como dice usted, señor, no es la primera vez que pasa este percance. Ya es la segunda vez. Espera que no haya una tercera porque podría tener un hecho que lamentar. Muchísimas gracias, María.